El alcalde de San Gil señaló que han venido trabajando en un comité amplio conformado por la Procuraduría, la Fiscalía, el ICBF, la Alcaldía, la Policía y demás autoridades para emitir el decreto que prohíbe la presencia de menores después de las 10 de la noche. Frente al tema que aún no se ha reglamentado en San Gil, el alcalde señaló. Ya está el borrador de este decreto. El martes de la semana entrante se quedó de reunir nuevamente la comisión para poder terminar de perfeccionarlo porque se estaba ubicando el sitio donde se pueden enviar los menores infractores y con qué respaldo de qué institución se tenía que tener. Si lo hacía la comisaría de familia o el instituto conviene de bienestar familiar. Pero lo que sí es muy claro es que el decreto tiene que salir a partir del primero de mayo y el horario que se estableció con todas las instituciones, todas las entidades es a partir de las 10 de la noche. En cuanto al tema de los alféreces de tránsito, el alcalde de San Gil agregó que el proyecto está dentro de la reestructuración de la Administración Municipal, afirmando que en lo que queda del 2012 se va a ampliar el convenio con la Policía de Tránsito. Hablamos con el coronel Nieto de la Policía de Santander, hablamos también con el capitán que maneja el tema de tránsito del Departamento de Santander y logramos hacer una propuesta para subir a dos policías de tránsito más para que queden ocho y que nos ayuden con seis bachilleres que los van a capacitar para que ayuden y podamos tener entre 12 y 14 uniformados velando por el tema de tránsito de San Gil. Es claro que con estas medidas se va a solucionar muchísimo el problema porque ya sabemos nosotros que el cuello Botella de San Gil está entre el puente principal y el de la 15. En lo relacionado con la construcción de la avenida 19, el alcalde señaló que la administración anterior no dejó los dineros para entrar a comprar los predios, monto que supera los 800 millones de pesos. A la pregunta si esta obra fue mal planeada, el alcalde respondió Desafortunadamente sí, porque uno de los requisitos que se establecen para cuando se construyen esa serie de obras es que tiene que estar negociado los predios por donde va a pasar. Y en este caso hicieron fue, como en muchísimas horas del departamento y del país, creo yo que es una queja constante. Y fue empezar a construir y sobre la marcha empezar a negociar los predios. Se presentó esta problemática y desafortunadamente hasta que no se solucione, no se puede seguir con este gran proyecto. Del presupuesto que se tiene para esta avenida 19, me decía el secretario de Infraestructura Departamental son 300 millones de pesos lo que hace falta para poder terminarla. Que no es mucho porque la plata la tienen, pero ¿cuál es el problema? Negociar los predios. Por último, el alcalde señaló que el acueducto Corpo Joyas está inconcluso, agregando que entablará una denuncia a la Procuraduría y hará cumplir las pólizas al contratista. Y es que presenten un denuncio a la Procuraduría, se denuncie. Porque es un proyecto que hoy está parado, que le invirtió el gobierno departamental cerca de 6.500 millones de pesos. ¿Qué me duele a mí? Que el tema no era conseguir recursos, fue el tema de cómo se manejaron los recursos. Ya el gerente de Acuazán envió comunicación a las aseguradoras para aplicar pólizas por calidad de la obra. Se habló con el contratista y la respuesta del contratista es que tiene que hacer una prueba hidráulica para saber si el agua sube perfectamente y llega a sus casas, pero está reacio en hacerla.